La Academia de Hunters Dream Safari e Iberalia Go llega a su fin. Embriagados por la luz rojiza y única del atardecer sudafricano y con las emociones a flor de piel, recorremos estas tierras en nuestra última tarde aquí, recordando cada momento vivido, cada sensación, cada emoción, cada aprendizaje. Una vez escuché al señor Antonio Mora hablando del curso, de la Academia, y dije una cosa con la que me sentí muy identificado, que dijo que esto era para cazadores, para amantes de la naturaleza, para amantes de los animales, pero sobre todo era para apasionados. Nos conocimos en el aeropuerto, unos salían desde Barcelona, otros nos encontramos en Madrid allí a las seis de la mañana, pero que parece, a día de hoy, parece que nos conocemos de toda vida más de un año. África, pues que representa la meca de la caza, la variedad de animales que hay aquí, todo, la luz cambia, el terreno, la vegetación, o sea, parece que estás en otro planeta. Una de las cosas que más me ha tocado y que más me llevo es los amigos que hemos hecho aquí. Cada uno somos de un pueblo, cada uno es de su padre y de su madre, cada uno venimos de una zona de España, pero todos tenemos algo en común que es el mundo de la caza, la pasión por la caza. Y este mundo es algo que nos une mucho entre nosotros. Al final, entre cazadores nos entendemos.